Me dice Darwin Pinto, que no solamente canta rancheras, también canta baladas. Canciones de los años 60 y 70. Aquí viene con una canción de Camilo Sexto, Nada Más y Nada Menos. Ah, no, matadas ya las mujeres. Quiere nada más y nada menos que con la canción Quiere Ser Mi Amante, Darwin Pinto. Decirte quiero, decir amor, no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, llenas sin respuestas. Un amor como el mío no se puede ahogar, como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar, ni estando lejos de olvido. Y no se puede quemar, porque está hecho de fuego. Ni perder, ni ganar, porque este amor no es un fuego. Sueños que son amor, son sueños que son tu amor. Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Y yo necesito saber, si quieres ser mi amante. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Y yo necesito saber si quieres ser mi amante